¿Por qué el orden es importante? Primero los polvos translúcidos y después la base y después el corrector o cosas así. Entonces hoy les traigo este video para explicarles cómo es que obviamente yo lo hago. Existen diferentes formas también de aplicarse. Hubo un tiempo en que aplicabas primero el polvo y después la base y bueno a muchos les dio resultado. Eso también depende muchísimo de cómo este sea tu tipo de piel y todas esas cosas. Así que vamos a comenzar. Y pues bueno mis amores a mí me gusta empezar con un spray o un... Este es un primer water que este es el de Smashbox y como ven ya no me queda casi nada. Y lo primero que hago es aplicar esto y me gusta muchísimo... Me comí un montón. Me gusta muchísimo aplicar esto porque siento que esto hace que mi rostro se hidrate un montón. Y pues bueno esto debes dejar actuar por unos segundos. Absorbe rapidísimo tu rostro absorbe súper rápido este producto. Así que hace que tu piel se sienta como suavecita, como húmeda. No sé, es muy diferente empezar a aplicar el maquillaje de un tiro y ya. Los pasos, siempre es importante el orden para un buen terminado de un maquillaje o un rostro perfecto. Ok, de aquí voy a pasar a la crema de ojos que la que en este momento estoy utilizando es... Déjenme, no se enfoca... ¿No quiere? Colabórame camarita. Bueno, no se ve muy bien pero esta es de Olay Eyes. Esta es... Ahí está. Esta es una crema que estoy utilizando recientemente y la verdad me ha gustado muchísimo. Como este... Ustedes van a decir, wow, ese pomo es súper pequeño. Y pues sí, es súper pequeño. Pero lo bueno de esto es que solamente tienes que aplicártelo muy, muy, muy poquito. Y bueno, yo comúnmente lo tomo de aquí de mi tapa. No sé si ustedes hagan eso pero déjenme en los comentarios. Cuéntenme en cuántos de ustedes hacen que cuando su producto queda en su tapa se lo aplican. Así que bueno, es lo que yo hago. Y esto es para la parte baja de los ojos o las ojeras. Este producto es solamente para la parte de las ojeras. Existen otros que son para todo el ojo. Pero eso ya depende también de lo que tú necesites. Después, más o menos, hay voredades, obviamente. Y bueno, yo ya voy a los 30. Así que es lo que hago. Y dejo que se absorba. ¿Y por qué lo aplico con este dedo? Porque este es el dedo más suavecito. Entonces lo que voy a utilizar, este seguido de la cremita que puse en los ojos, es este primer. Y este primer también es de la marca de Smashbox. Me gusta muchísimo porque este primer, existe un montón de primers en el mercado. Un montón. Y bueno, eso también depende de cuánto estás dispuesta a pagar por uno de ellos o cuánto te gusta. Hay veces que existen muchísimos primers que son súper económicos y son muy buenos. Como por ejemplo, he probado los primers de la marca de ELF. Y me gusta muchísimo. Y bueno, este también me gusta porque mi rostro es, este... Tengo un rostro o una piel grasa. Bueno, me gusta aplicarme este primer porque me deja la piel como mate. Entonces lo aplico de igual manera, súper suavecito con mis dedos. Si a ti te gusta, puedes aplicarlo con una brocha. Pero la verdad, yo prefiero hacerlo con mis dedos. Y bueno, yo ya traigo hechas mis cejas. ¿Qué hace el primer? El primer hace que tu maquillaje te dure mucho más tiempo. Aparte ya de cerrar o sellar los poros abiertos que tienes en el rostro. El primer te ayuda también muchísimo a evitar que tu piel se haga grasa. O sea, eso también depende muchísimo del primer que escoja. Ok. Ahora sí viene una parte muy, muy, muy importante de qué va primero y qué va después. Pues, existen muchas, como muchas inquietudes o muchas preguntas cuando se realizan un maquillaje y preguntan o tienen dudas de que qué se aplica después del primer. Si se aplica el corrector o se aplica la base. Y la respuesta es la base. ¿Por qué tenemos que aplicar la base antes que el corrector? Ok, existen muchísimas como dudas de que cuando tenemos muchos granitos en la cara, manchas o imperfecciones en la cara, nos gustaría aplicar primero el corrector y después la base para así tener una mejor cobertura o tener ya que no se nos vea esas manchas que indeseadas en nuestro rostro. Pero no, tienes que aplicar primero la base porque cuando aplicas la base puedes ver si es que esta logró corregir las imperfecciones que tenías en tu rostro, como esas manchitas indeseadas, obviamente, o espinidas o granitos o yo qué sé. Entonces, si es que la base te ayudó a cubrir, ya no necesitas aplicar mucho corrector. Pero si es que la base no te ayudó a cubrir esas imperfecciones, simplemente vas a aplicar tu corrector en esas zonas en donde necesitas más ayuda y así vas a evitar que se vea exceso de producto en el rostro. Así que lo que voy a hacer es aplicar esta base que es la de Kate Bondi. Siento que esta es muy blanca para mi rostro, pero suelo mezclarla con otro tono. Pero bueno, ahora voy a aplicarme solamente esta de aquí. Ok, mis amores, como pueden ver, ya una vez aplicada la base, vamos a notar que ciertas imperfecciones se cubrieron y ciertas imperfecciones no. A mi criterio, creo que esta base tiene una cobertura muy, muy, muy buena. Y por lo general logra cubrir casi la mayoría de imperfecciones. Y después voy a aplicar el corrector como les había dicho. Como les dije, el corrector nos ayuda a mantener como que muy disimuladas todos esos granitos y cosas así. Pero si tú ya no necesitas aplicar el corrector en imperfecciones que ya logró cubrir la base, lo que vamos a hacer es, yo voy a estar utilizando este corrector de Maybelline y el corrector aparte de cubrir esas imperfecciones te ayuda a dar luz a ciertas zonas de tu rostro. Y bueno, de mi parte siempre utilizo el corrector en mis ojeras porque es la zona más, más, más problemática de mi rostro. Siempre tengo mis ojeras marcadas. Así que lo que voy a hacer es aplicar mi corrector. Siempre lo aplico de esta manera, en una forma de B, como pueden ver aquí. Y últimamente, este, me gusta aplicar el corrector también en esta parte de aquí, de la parte externa de la nariz para que pueda después afinarla un poquito más. Ok, aquí viene otra duda muy importante. ¿Con qué difuminas el corrector? ¿Qué es lo mejor para difuminar el corrector? Y cosas así. Este, la mejor manera, la mejor manera, como les dije antes de explicarles eso, pueden aplicar el corrector en donde ustedes también quieren dar luz a su rostro. Bueno, la mejor manera de difuminar tu corrector depende de cómo te sientas más a gusto cuando lo hayas hecho. Yo, personalmente, lo hago con la Beauty Blender y un poquito de esta Primer Water. También puedes hacerlo con los dedos y también puedes hacerlo, obviamente, con una brocha. Pero, como les digo, personalmente, me siento mucho más cómoda difuminando con la Beauty Blender. Aparte que la Beauty Blender tiene dos extremos. Este extremo que es el gordito y este que es la punta, que cabe muy bien en esta parte de aquí, de nuestro rostro, que son las ojeras. Ok, ¿qué es lo que sigue después de haber aplicado todos nuestros productos en crema? Obviamente tenemos que sellarlos. Y, como los sello yo, aquí hay diferentes maneras o diferentes formas o estilos de hacerlo. Y, pues, para mí, el más práctico es hacerlo con un polvo translúcido. El que yo estoy utilizando o voy a utilizar es este polvito, que es el de Laura Mercier. Es un polvo como tipo blanco, pero no es blanco porque no te va a dejar, obviamente, tu rostro blanco. Pero este es el de Laura Mercier. Me gusta mucho este. Pero si tú quieres un acabado mucho más perfecto o mucho más, como tener una piel súper, súper de porcelana, como se dice, puedes sellarlo con un polvo. Este, con color que, bueno, yo utilizo este que es el de MAC. Este es el Medium Tan. Y este es Skin Finish. Puedes utilizarlo de las dos formas o puedes aplicar este tanto este y este a la vez. Entonces, ¿cómo es que aplico yo mi polvo translúcido? Me gusta aplicar con estas brochitas que son así planas. Déjenme les muestro. Son estas brochitas así, que son totalmente planas. Y lo que hago, como estos polvos son polvos sueltos, y su palabra lo explica todo, son polvos que van por todas partes. Tomo un poquito de el polvo y lo aplico en la parte donde apliqué mi corrector. Sin miedo. Y lo voy a dejar por un corto tiempo ahí. ¿Y qué es lo que hace? Para qué dejamos. Este es el típico y llamado famoso baking. ¿Qué hace esto? Esto hace que todo el producto que pusiste en crema lo absorba. Y esto te ayuda a que tu maquillaje no se parta, no se, como que no se vea esa piel acartonada, que comúnmente se le dama. Y lo vas a poner en las zonas donde, pues, quieres que el maquillaje se vea casi perfecto. Como les dije, para que este maquillaje se vea como más, como más, con glum o se vea más bonito, pueden aplicar este polvo de aquí, que es el de maquillaje. Me gusta muchísimo también aplicar en la parte de aquí, de mi, de, 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 de la parte como baja de mis pómulos. Como ustedes pueden ver por aquí, por la quijada, exactamente. ¿Por qué lo aplico? Porque siento que en esta parte de aquí me ayuda cuando ya hago el, el contorno. Miren, esto es lo que les decía, que este polvo va y va y va por todo lado. Como les dije, yo voy a poner también este que es con color. Y bueno, es por la temporada que estamos y estamos en el invierno. Entonces, no quiero que mi rostro se vea como muy, muy opaco o muy blanco. Eso vamos a hablar sobre el siguiente paso, que es el bronzer y el blush, o como conocen en otras partes, el rubor. Tengo este que es uno de mis favoritos, que es el de NYX, que es el de Amber. Y este es el, eh, cero, eh, no, el OB07. Y de bronzer aplico este de MAC, que es este que ven ustedes aquí. Y este es en bronzer y este es mate. Es mate y ya casi, casi está por terminarse. Este, he estado viendo muchísimas, eh, como, como tips o sugerencias, o se puede decir, como, no sé cómo se puede llamar. Pero, este, vi muchísimas personas que están aplicando primero, eh, su, su blush o su rubor antes de aplicar su bronzer. Y, bueno, pues, lo traté y me está gustando muchísimo. Así que, bueno, voy a retirar suavemente lo que es el polvo translúcido que ya habíamos aplicado antes. Voy a retirarlo suavecito. Este, tampoco vamos a quitar absolutamente todo. Y, eh, con la ayuda de esta brochita, estas son un dúo de, es un dúo. Ok, lo que voy a hacer es, voy a tomar un poco de el blush. Y, bueno, siempre retiren el exceso. Eso no se olviden, mis amores. Siempre, siempre el exceso. Y, lo voy a aplicar en mis pómulos, como pueden ver aquí. Siempre, este, de forma circular, si es que quieren y les ayuda más sonreír. Bueno, eso es lo que yo casi siempre hago. Sonrío y aplico mi, mi, mi rubor porque sé, este, por dónde tengo que hacerlo. Y, después lo vas a ir, este, atenuando o si quieres puedes ir aplicando más o menos. Eso ya depende de cada una de ustedes. Ok, y ahora vamos a mi parte favorita del rostro. Bueno, tengo dos partes favoritas. Esta es la número uno. Y, bueno, la segunda ya van a ver cuál es. Esta es, eh, la parte que más amo hacer. Y es la del contorno. Este, voy a aplicar, como les dije, aquí vienen dos brochitas. Esta la utilizo para el blush. Y esta la utilizo para lo que es el bronzer. ¿Y por qué utilizo esta brocha? Y es porque es así, miren. Es bien delgadita y esto ayuda muchísimo, este, a la definición o cómo vas a contornear tu rostro. Eh, no voy a hacer ningún, ah, contorno, eh, como dramático. Pero siempre me baso en, en la parte donde empieza mi oreja o mi oído, como sea. Y hago mi carita de pescado. Siempre lo hago así. Y siempre en forma circular, como de adentro para afuera. También me gusta muchísimo aplicar en la parte de aquí abajo, como de mi barbilla y de mi mandíbula. Y también me ayuda mucho, mucho, mucho a que esta parte de aquí se vea como más delgadita. Y también me gusta muchísimo aplicar en la zona de mi nariz. Voy a aplicar este también en mi nariz y voy a utilizar esta brochita que es de las brochitas de unicornio. Y lo que hago es aplicar desde mi ceja y voy jalando hacia la parte de abajo. Ok, y por último, como les dije, tengo dos partes favoritas cuando hago o aplico mi base, corrector y todo eso. La primera ya lo hice y ahora vamos a la segunda. Y es aplicar el iluminador. Estoy utilizando este iluminador que es el de Wet n Wild. Este iluminador es muy, muy, muy económico. Es muy bueno, me gusta muchísimo. Pero ojo, mis amores. Este es como tipo rolón. Como pueden ver, aquí es tipo rolón. Y este, yo en un tutorial de maquillaje apliqué de esta manera. Y no me gustó como quedó. Simplemente cogí y hice esto. Y bueno, ahí se ve bien. Pero al momento de aplicar en el rostro es como que no... Es muy difícil de difuminar después. Así que lo que ahora hago es que aplico en mi dedo. De esta manera. Miren. Y después, este, simplemente lo aplico a toquecitos. Y con mi mismo dedo lo difumino. ¿Y por qué hago esto? Porque como les digo, este, al momento de aplicármelo con el, 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 como rolón o bolita que tiene. Es muy difícil de difuminarlo. Y miren, miren. Es un, un, un buen glow. Esto es una técnica que se ha ido, ah, como haciendo súper famosa. Porque, eh, nos ayuda a dar luz. Una, eh, se ve como más glamoroso el maquillaje. Dos. Pero hay una excepción. Para las personas que, este, ya tienen como las arruguitas súper notorias. No es muy recomendable el, lo que es el iluminador. Porque tenderían a, a, a marcarse muchísimo más. Y eso es lo que no queremos que pase. Y bueno, mis amores. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Les sirva. Y si tienen alguna pregunta, no se olviden de dejarme aquí abajo en los comentarios. Yo súper feliz de responderles. No se olviden que tenemos redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. En donde ustedes pueden pasar y también suscribirse para estar más pendientes, más al contacto. Este, siempre suba Insta Stories donde ustedes también pueden mandarme mensajitos. Eh, no se olviden de activar esa campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un video. Porque si no, ustedes no van a saber. Eh, y no van a poder ser las primeras en verlo. Así que, no se olviden de eso. Y bueno, mis amores. Me despido por el día de hoy. Espero les haya servido mucho estas técnicas. Y como les dije, cualquier sugerencia y pregunta aquí abajo en los comentarios. Así que, nos vemos en la próxima. Besos. Bye.